Hola, ¿qué tal? A todos, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Miguel Méndez y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, pues en esta ocasión les vamos a platicar un poquito sobre este tema de la calvicie en pacientes jóvenes, lo cual es un tema muy frecuente que últimamente lo estamos viendo cada vez más. Han visto algunos casos en los videos también de YouTube de casos de gente muy joven. La calvicie es una condición que al final de cuentas puede afectar tanto a hombres como a mujeres de cualquier edad, pero últimamente hemos estado viendo que en pacientes muy jóvenes pudiéramos considerarlo probablemente de 30 a 25 años o menos, que ya nos consultan sobre estos temas. Entonces es importante aclarar que al final de cuentas es posible que se presente un caso de calvicie o alopecia generalmente androgenética, que es la más común de las que hemos platicado bastante. Otro caso de alopecia que se puede presentar también en pacientes muy jóvenes puede ser la alopecia areata, que sabemos que es un tipo de alopecia o de calvicie de un origen autoinmune, en el cual pues el propio cuerpo comienza a atacar áreas de cabello y aparecen placas o zonas generalmente circulares donde la piel queda completamente lisa. Ese caso no nos requiere tanta atención porque al final de cuentas se resuelve generalmente de manera espontánea o podemos utilizar algunos medicamentos, algunas lociones como el propio minoxidil para acelerar el proceso, pero son situaciones que se van a arreglar incluso sin ningún tratamiento. Así que en ese caso puede darle a pacientes jóvenes si no hay ningún tema, generalmente despertadas por temas que tienen que ver con nutrición o con temas como el estrés, ya que lo hemos platicado anteriormente y se va a resolver de manera espontánea. Pero vamos a enfocarnos un poco a los pacientes que lo presentan debido a una carga androgenética o hereditaria. Es muy importante entender que puede haber dos casos específicamente. Pacientes muy jóvenes, 20, 25, 30 años que nos solicitan hacerse injerto, pero al momento de evaluarlos vemos que sus características no corresponden a rasgos de calvicie. Puede ser que desde el nacimiento tienen la frente con ciertas dimensiones, pueden ser frentes amplias, pueden tener entradas y estrictamente se podría hacer injerto, pero hay que evaluar muy bien si vale la pena hacerlo o no, porque si no han presentado datos de calvicie y hacemos injerto, vamos a dejar hasta cierto punto cabello que ya no se va a volver a perder nunca y si en años posteriores comienzan a perder cabello, se les puede incluso separar del injerto, pueden requerir nuevas sesiones, entonces hay que planear desde un principio si vale o no la pena hacer en pacientes muy jóvenes injertos cuando no es por una causa androgenética, cuando no es realmente calvicie. Incluso hay gente que a lo mejor tiene la frente muy grande o tiene entradas, pero tiene tanto cabello y tan denso que si le hacemos injerto, probablemente no vamos a alcanzar la misma densidad al cerrarle las entradas o bajar la línea y el injerto no se va a ver natural, no se va a ver bien porque se va a ver muy diferente del cabello que tienen en la parte de atrás, entonces tal vez ellos no son muy buenos candidatos a hacerse injerto. Por otro lado hay pacientes muy jóvenes desde 19 a 20 años que sí tienen una alopecia androgenética, ya tienen entradas pero ha bajado la densidad del cabello, ha bajado el grosor, están en una etapa de caída constante, ellos probablemente son mejores candidatos a un injerto. Primero hay que evaluar el caso, seguramente primero vamos a tener que estabilizar su proceso de adelgazamiento y de caída con el que actualmente nos contactan y se presentan para que después de un año de tratamiento probablemente cuando todo esté muy estable, ya no se caiga tanto el pelo, lo hayamos engrosado y haya mejorado todo, entonces sí sean mejores candidatos y son los casos que sí hacemos. Hacemos injerto de esos pacientes para mejorar las proporciones, dejando siempre diseños que se vean muy naturales, no bajar mucho la línea, no quitar las entradas, pero con ello ya les ayudamos y establecemos un tratamiento con el que van a seguir de por vida de ahí en adelante. ¿Qué les parece este tema? Si tienen alguna otra idea sobre otros nos lo pueden dejar aquí en los comentarios, recuerden también visitar nuestro sitio web www.implantica.mx van a encontrar todo tipo de videos con testimoniales, con información importante sobre la calvicie, la pérdida de cabello y sus tratamientos, misma información y fotos que pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, ahí van a encontrar las ligas en el sitio web y también los invito a que se suscriban a este canal, denle clic también a la campanita para que les avise cuando tenemos contenido nuevo, estamos muy al pendiente de sus comentarios y nos vemos muy pronto.